El Garage Cast ya va empezando, uno, dos, tres, y acción mucha... Pues es nuestro apellido, es el apellido que nos dio mi abuelo, en paz descanse, pero se fue, se nos fue mi abuelo sabiendo que logramos hacer algo chingón con el apellido. Ahorita para nosotros no es, no importa, es lo ser diferente, porque el de la cultura es más, to save the culture, to keep your life, ahorita todos quieren ser cumbados, está chingón o no eso de lo cumbado, se respeta, se respeta, pero no que todo, digamos lo que más representa en mi cultura, si, yeah, si, we gotta keep that alive, si, cuando has visto a Mario Quintero en short y tenis, si, yo me la paso, Todo el día pensando en ti, y me pregunto, si también piensas en ti. Allá en la ciudad de Colton, en mi casa, y aquí andamos, el tono a 45 y una dama por un lado, desde que empecé el muchacho, y se va con los cuñados. El Garage Cast, episodio número 70. ¿Cómo estamos compañero con Pobu? Aquí andamos con frío, con calor. Yo no tengo frío. Con el que alentó ya, ya siete más segundos. Andamos bien, bien, usted anda de azul, yo no de rojo. ¿Y el de rojo? Me lo... Y vamos a hablar más formal, más formal, compañero. Público, una disculpa, me despido con ustedes. Es que viene, viene, viene rascoso. Este era del podcast anterior. Sí. Sí, este, lo bueno es que el compañero no es el de los cheques, él es el que... Por si no se han aventado el podcast anterior, aquí que nos aventamos con los Alvarado, y con el compa Cristiano. Pues ya es una amanecida, no nos hemos ido. Felicida. Mi compa es el de los cheques, mi compa es el de las chaquetas. Chaquetas. Salma Jage. Raza, esta vez se jalaron los compas de Los Alvarados a un podcast. El Garage Cast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, compas, si se quieren ir presentando. Para la gente, el Garage Cast. Yo soy Junior, yo toco el acordeón, y canto, y hago de todo, todo un poco. Compositor, mi compa. Compositor también. Yo soy Luis, toco bajo quinto y segunda voz. Y también hace de todo. De todo. Toco de todo, digo. Toco de todo. Ah, cabrón, toca de todo. Menos vatos. ¿Y dónde radican? Ah, venimos de Fontana. De Fontana, California. Ya tenemos unos cuantos años viviendo en Fontana. Saludos a toda la gente de Fontana. Aquí, cerca. Toda la I. Cerca. Toda la raza. ¿Y fueron allí a la escuela de High School? No, nosotros venimos de, pues, pues, sí, acá vamos, ¿verdad? Venimos de Montclair, del área de Pomona, Montclair. Pero hace unos años nos movimos para Fontana, y pues, es lo que radicamos ahorita, y es. ¿Ve mucha diferencia de cómo se les hace? Bueno, está igual. ¿Igual? Sí, toda la musicada también, al tiro. Allí, pues, allá en Pomona, y pues, aquí también. ¿Y dónde empieza el sueño de los Alvarado? La mera neta, pues, desde chicos ya, ya, yo ya cantaba y jalaba una guitarrita, un acordeón, de morridos, estábamos morridos, y las de juguete, y ya los jefes nos compraban. Les partíamos su madre, y otra vez, otra. La traemos para allá, para acá, y ya de más grandes, mi carnal se compró su guitarra, y yo también ya me compré mi acordeón, y ahí. ¿Y cómo se decidieron que, como por ejemplo usted dijo, oh, yo me voy a quedar en el acordeón, yo me voy a quedar en bajo quinto, después? Pues nomás lo que nos gustaba, yo compré una guitarra y dije, pues, si aprendo, bien, pero si no, pues, chingue su madre. Otro. Yo era de los que nomás me tomaba foto con la coche acá, para el MySpace. Para el MySpace, en los tiempos de MySpace. Saludos a mi compa Tom. ¿Quién es su, o quiénes fueron sus inspiraciones en la música? La mera neta, pues, así del, no, ni cómo decirte que alguien famoso, era alguien que, eran amigos que nosotros mirábamos creciendo, que eran músicos, y ya comenzamos ahí, moviéndole aquí, ahí, con nuestros compas de, en ese tiempo, Iluminación Guerrero, mi compa Miguel, que, y mi compa, mi compa Martín, que ahí, que nos, Unos hermanos allá de Pomona. Saludazos. Iluminación Guerrero, y ellos ahí, nosotros nos inspiramos con ellos, y también con nuestra amiga, con nuestra amiga Hope, y su hermano Tigre, también, otros músicos de allá de Pomona. Y nosotros los, los escuchábamos, mirábamos que andaron ahí, para allá y para acá, yo también quiero ser músico, yo también, y poco a poco ahí nos inspiraron, nos echaron la mano también, y ya, pues, cambiaron las cosas, también somos músicos. Y en la música, se puede decir que hay de todas, nunca han tenido una mala experiencia con malapagas. Sí, una vez, una vez, ¿cuándo te acuerdas? Con el Chint, Simón. Pocas veces, pero, pero sí, se ha pasado. Ey, las dos veces que nos ha tocado con el compa Chinto. Mi compa Chinto también. Salud, compa Chinto, Vin. También, somos músicos, nos comenzamos, todos juntos. Mi compa Chinto, el tolocho. Salud, compa Chinto. Ah, nos ha tocado mala experiencia con el Chinto, ¿verdad? Una vez que no nos quisieron, que no nos querían pagar, y que nos dice el vato, no, pues, vinieron y tomaron y comieron aquí. ¿Cómo? ¿Qué chingados? ¿Y esa madre qué? Pero íbamos como, haz de cuenta, era de las primeras tocadas, íbamos como recomendados por un amigo, y el señor pensaba que íbamos así como de promoción. Ah, pero al último sí nos pagó. Qué bicho, compa, si quieren le vomito la comida, güey. Ahorita le meo la pichita. Ahorita le aviento los miados. Los miados. Las bendis. Comí queso, ahorita le aviento leche, güey. No se pasen de verga con los músicos. Por favor. Respeten, por favor. Más respeto, porque es un trabajo. A veces no, quieren tratar a uno, pues. A veces piensan que uno, ay, anda aquí de fiesta, y como que si no, uno no quisiera estar en su casa con su familia. No, y especialmente ahorita en el tiempo que estamos ahorita en el grito, es lo más sabroso da cuando uno no nos toca. Pero luego van a decir, pues ya sabes cómo es el oficio, pero tampoco que no se pasen de verga. Tampoco se pasen de verga, no. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Sí, sí. No me quedo, pero respeten. Sí. ¿Cómo sucedió el nombre de la agrupación? Los Alvarado, pues es nuestro apellido. ¿Su apellido? Es el apellido que nos dio mi abuelo, en paz descanse, pero se fue, se nos fue mi abuelo sabiendo que logramos hacer algo chingón con el apellido. Qué chingón. Sí. Los Alvarado, qué chingón. Es su orgullo, güey. Sí, sí, claro. ¿Alguna experiencia que recuerden con el viejón? Mucha. Nos regañaron. Nos regañaron chingón, pero. Pero no es tu abuelo. De niños, pero. Siempre en su Cheyenne, en su Singuka, el disco de los Alvarado. Sí. Chingón. ¿A quién se le quedó la troca? Ah, esa la tiene, se me hace que uno de mis tíos la tiene. Y, pues yo tengo otra, la viejita, una 68, si tienen. Esa yo la tengo. Tenía perro que grabara un video y salieran en dos. Eh. Como en memoria. Pero se puede decir que ahí sigue el legado. Oh, sí. No, sí. Ya, qué chulada. ¿Y hay experiencias buenas y malas en la música? ¿Una buena que recuerden? Muchísimas. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Tocamos aquí, tocamos aquí, logramos estar aquí. Me conocieron. ¿Conocen al compa Cristian Mendoza? No. No, tocamos con el compa Cristian, también. No, pues también. Parece. Cuando iba comenzando el fantasma, también tocó abrir para el fantasma. En mi carnal también le ha tocado tocar, después de eso, tocar con el fantasma y me fuimos a su casa. Con mi compa Chinto otra vez. Con mi compa Chinto también. Durante el COVID hicimos todo un live con el fantasma. Era la pandemia, ¿verdad? Sí, durante la pandemia. El live que se aventó con Norteño, pues era. Yo, Chinto y Juan Luis de los Austeros. Sí. Ahora. Sí, me acuerdo. ¿Qué se siente, más bien, estar, cómo se puede decir, con esas personas que usted admira, pues? Pues. Se siente chingón. Simón, sí, algo chido. ¿Se lo imaginó alguna vez? No, nunca. No, también. También lo que viene, vamos a sacar un corrido con el compa Gilguero también. Y también cuando ya fuimos a tocar a su casa también, hace, que fue el día de la virgen. El día de la virgen. Y fuimos a llevarle mañanitas a su virgen y también, eh compa, vamos a sacar una rola. Nunca en mi vida, cuando yo estaba morro escuchando su música, su carnal, el original. Creo que voy a sacar un corrido con el Gilguero. ¿Cuándo yo iba a pensar eso? Y ahorita en eso andamos, vamos a sacar un corrido con mi compa Gilguero. Pa' que se lo esperen, eh. Pa' que, pa' que, pa' que estén pendientes. Estén pendientes. Yo creo que somos varios porque se va a unir la cadenita. Sí. La neta que sí, no quería adelantarme, pero sí se va en la cadenita con los Alvarado, Gilguero, esos serelletes, va a estar bien. Compa Cristina, salgo chingón. Lo que está diciendo mi compa es true, que yo fui a, bueno, saludos para la plebada de La Reve, este, fui a, a tocar para, a Ibiza y pase por La Pacific. Y sí se fue en el corrido, no, me la paso paqueteando, eso es lo que me dedico. Pues les mando el, el video. Wow. Y me quedo con mi compa, digo, camarada, les estoy mandando el video. Sí, antes nosotros la navegábamos escuchando la música de estos plebada, que chingón estoy haciendo yo, me, exacto. Qué chingón. Es, esa también, la vez que nos tocó tocar con La Reve. Ah, algo chingón. Fue algo chingón, nos tocó un 10, 11 horas. Nos tocó un 10, 11 horas. Esa es la experiencia más larga que ha tocado. No, hemos tocado hasta 12, 13 horas, pero esa vez nos tocó un, me habló mi compa, dice, hey, ocupo que vayan a tocar con La Reve. Y le digo, ah, no sé, no, no te creo. Dice, sí, ahorita te voy a mandar la dirección y van a acompañar a La Reve, La Reve los va a acompañar a ustedes. Ahí van a tocar juntos. Y sí, fue algo chingón, eso también, tocar los corridos con los, la música que nosotros que crecimos. Qué chingón. Mi corrido, perro, me gusta ahí, es el de la Lainey. El de la Lainey también ahí. Una Lainey. Ahí sacamos, vamos a sacar un corrido también de un amigo nosotros que se juntaba con los compas de la Lainey, y ahí menciona a los compas de la Lainey. Compa Héctor Batis también. Ahorita les echamos un pedacito de ese corrido, está chingón. Sí, gracias, muchas gracias. Ahí las primicias, ese sí no lo hemos sacado en la red. Ni una. No, ese lo escribimos para el compa y nomás se lo hemos tocado en su casa. Está exclusivo todavía, porque ahorita tenemos una lista de corridos que van a salir. Chulado más, pues, digo, si hay manera, yo gato con la revé, güey. También, claro que sí. Si quieres, hacemos un cuerno ahí. Sí, claro que sí, estaría chingoncísimo grabar algo con la revé, incluso ese, ese estaría chingón. Queda el chingazo. Queda el chingazo, porque son de esos tiempos. Que son plebes que yo, la neta, admiro, no sé, de tiempo. Ya son tres, cuatro años. La verdad, son plebes muy sencillos. Y aparte de que tocan bien, no importa cómo toquen, sino la persona, ¿no? Y siempre los albarados, siempre han estado. ¿Me han abierto las puertas de su casa? No, claro que sí. Siempre. En un cumpleaños de él, no olvides. No, pinche peda que no sepa. Sí, no, no platiquen mucho de eso, pero digo, lo más estoy diciendo. Casi no me gusta, ¿no? No, no entres en detalle. Creo ese día el compa agarró un Uber. ¿Dónde vas, güey? No podíamos ir a casa. No, pues estamos en tu casa. Sí, güey, así fue. Olvídate. Qué chingón. La gente que sí, lo salvado para mí, otro rol. Gracias. Gracias, compa Cristian. ¿Y ustedes componen? Sí, pues hay lo que estamos platicando, las composiciones que se vienen. Una que ya comenzó el jilguero. Es esa otra que habla de aquellos tiempos, de los de la Lightning. Y también en el podcast que en el 69, ahí que escuchen el corrido de mi compa Jerry. Está mal. Está velando, la neta. Sí, ahí tenemos varias composiciones, ya este, estamos que apenas es marzo, comienza marzo, ¿verdad? Comienza marzo y ahorita ya este año ya llevo cuatro o cinco corridos compuestos este año. No puedo presumir, ¿verdad? Lo que se viene, también traemos una canción que vamos a grabar con La Vaganza, con mi compa Chinto. Pero, algo, algo diferente que no es un, no es una canción de amor, pero... Como en el desamor. Bueno, en el compa que ya se cansó. Primero, como que le dices, vente pa' acá, pero después dice, ¿sabes qué? Mejor vente, porque no hay lejos. ¿Han dedicado una canción de desamor? ¿Dedicado? Pues esa, no la está, no está dedicado, pero sí la, sí la escribimos. ¿Con dedicatoria? Con dedicatoria a todas las viejas culeras, no sé qué. ¿A todas las tóxicas? ¿A todas? No es dedicatoria, pero sí va pa' todos. Sí, pero, pues no, sí, pero sí. Dicen que los hombres son muy bien cabrones, pero las mujeres son... No, los músicos... Son iguales, ¿no? No, los músicos somos... Ni empiezas a platicar. Somos fieles. Ni empiezas a platicar. Mejor ni hay que llegar a ese tema. ¿Le van a censurar el... Hay que copiarle lo que dice el compa Roberto, dormido, pero somos fieles. Sí. Yo soy fiel cuando estoy dormido. Despierta también. ¿Alguna experiencia bélica? ¿Cómo? ¿Que han sacado armas o no? Ya ve que alucines y... Pues la mera neta, uno cuando va a tocar, no se anda fijando. A lo que yo se vi, compa. Hemos visto de todo. Hemos visto de todo y ser músico vas a mirar de todo. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y... Y eso es lo que es. ¿No los han amenazado? Ah... No. No. Es que se porta bien la raza. Sí. Se porta bien la raza. Pero sí les han dado ahí su menú de todo lo que tiene. Su menú. Sí. Sin comentar. Sin comentar. Compas, compas. Entras a un baño de un club. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, pero digo porque a veces ponen ensalada, pollo, arroz, frifón. Con eso el ente se llevaron un culichitán o no. No, 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 no. Un culichitán o no. Una vez llevaron un culichitán o no. Ah, un disco. Sí, fuimos a una fiesta de un amigo y tenía el culichitán y todo el rollo. ¿Cómo, compas? Cuando vayan a tocar y otra vez nos invitan. No, no sé. En caliente. El compañero y luego se apunta. Se apunta. Los tacos que no faltan. ¿Cómo le dicen? Estaba mirando un podcast del... No, un pinche blog de esos güey. Del Conin. El baterista de Enigma. Él es el Los Tacos siempre. Los Tacos sí. Para volar por los músicos. ¿Ustedes cuando van a las tocadas? ¿Sí comen? Él es la que iba a preguntar yo güey. Sí, pero por riesgos. Pues a veces ya ves que... El tira más. Fíjese que yo me impuse a que como antes de irme. Yo también así era. Como en la casa porque uno no sabe si te... Casi siempre te ofrecen, ¿verdad? Pero uno no sabe si te van a ofrecer llegando o a medias o a veces... Ha habido que a veces que ni ofrecen. Sí. Y yo siempre como antes de irme y ya si me ofrecen allá pues ya sí me como un taco. A mí me ha tocado que siempre he sido así. Oh, siempre voy a comer antes por si no te ofrecen, ¿verdad? Y cae la mala suerte que cuando no vas... Cuando vas con hambre no te ofrecen. Y yo madre que estás tocando y... A mí me ha pasado. Bueno, pues tú tocas con banda también para darle... No, espérate una vez güey. Si te ofrecen un happy me ibas a la historia. Tan solo los charcheteros se llevan 20 tachos. ¿Eres sección güey? ¿Eres sección o eres tambora? No, no, tambora güey. Yo sí soy sección. El bolellón. Este, una vez me pasó güey. Apenas, recientemente, tocamos aquí en Riverside. Estamos en el tema de medirlo, verga. No, tocamos ahí en Riverside. Y este... Me acuerdo que esta vez, esa vez sí comí, me fui comido en lo bueno. Y ya llegábamos y ellos andaban comiendo y todos nosotros empezamos a tocar. También no, no, no es responsabilidad de las personas darnos de comer, ¿no? Pero siempre, uno por... ¿Pero a 13? No güey, pero cabrón güey. Sí, una pinche olla solamente. No, pero a veces güey que la humildad o por buenas personas, ah, pobres músicos, pues. Están haciendo ambientes en su lucha y hay que darles de comer. Y esa vez güey, el vato no nos ofreció ni nada. Dijimos, no, pues está bien, no le vamos a preguntar que si podamos comer o no. Encargamos pizza, va llegando el pixero güey. El vato no sé yo, el que ordenó la pizza de nosotros, nos dio cuenta que debe llegar y está el vato suena y suena en la puerta. Dice, oiga, ¿aquí no ordenamos pizza? No, pero aquí está. Y aquí sale el vato de la banda, güey, aquí está. Y el señor, oiga, ¿no quieren pasar a comer? No, gracias, ya agarramos pizza. No, chavales, la neta es una disculpa. Lo agarraron de José Torres, le mandaron pizza. Dijo, no, una disculpa, lo sientes que no, pues, esos malentendidos. Y nosotros, no, está bien. No te cuelgues de su fama. Pero sí. O no se han puesto malo en media tocada, que coman. Torcidadera de trigo. Y de repente que sientan. Chorrera, pues. Más que nada. No. Tratamos de no comer, así como. Ajá, casi, casi no, casi no comemos. Al último, sí. ¿A dónde van al último a comer, Jax? Es lo único que está abierto. A veces cuando nos toca, pues, un taquero. Pero, ¿cómo le hacen cuando tocan retirado de aquí de donde viven? Compónganle una hora, hora y media. No pasan a, acabando la tocada de agarrar comida para venirse comiendo y se les quita el sueño. Pues, la neta, cuando nosotros, cuando vamos más, poquito más lejos, traemos nuestro driver. Oh. Sí, pues, yo, 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 por lo regular, si es cerquita, pues, manejo. Pero ya, si vamos más lejos, traemos nuestro driver y ya, pues, ahí me duermo. Yo pisteo, me duermo y... Está bien, ¿no? Porque ya él va, su chamba es de manejar. Si está cansado, va y se duerme mientras ustedes tocan. El compa no nos ha tocado manejarnos, ¿verdad? ¿Tú crees que yo lo hago para manejar? No, olvídete, compa. Lo otro día ni, 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 pa... No, espérese, espérese, compa. Viejo, el otro día fuimos allá a Los Ángeles con los copas de heladera. Ah, no, hombre, yo iba a ir por el camino y de regreso, de regreso venía peor porque ya veníamos ya a la una de la mañana y el viejo... ¿Qué frigo se agarraron, Minium? Pues el 10, todo el 10. Pero venía 500 watts, venía bien. Pero este bueno, hombre. Enverguiza. No, déjale cuento. Sí, a ver. De aquí agarrando el 2.15, antes de Lorenzo, de aquí me voy platicando con él. Ey, Diego, que esto y que el otro. Y ya después digo, vea, Diego, cuando pasó eso. ¡No! Y yo solito me contesto, oh, no, sí está perrón, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y luego el fuego va a traer y traiga bolitas, oye, ta, 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 ta. Es para darles masaje. Sí, sí, para que se despierten. Y le pregunto... ¿Han borado? Es lo que más me tiene a mí, despierto, yo no puedo dormirla, ven. Nos vamos de aquí a Washington, whatever you want, nos vamos, boom, boom. Y escucho, ya por poquito, y bueno, trrr, ningún gato. Y ya no se duerme uno. ¿sabes qué? ¿cuántas te faltan? dos horas, órale, yo me voy de copiclote y después le brinco yo no puedo dormir hasta que agarre la camita o la almohada de un hotel pero son por dos horas ya de ahí te tienes que bañar, peinar y fíjese, andando así de músicos y se arregla aquí mi compa ha chocado dos veces viniendo de tocado la última si estuvo cabrón porque el viejo sí despedazó toda la pinche troca pero el viejo se quedó dormido pero le pregunta si tiene sueño y dice que no había habido una tocada y el viejo venía de allá de Perry de Rubio y se quedó dormido y le faltaba como dos cuadras Iba a llegar a mi casa I think that the most or the biggest accidents always happen in front of your house or en cuanto te vas no me dejan mentir as artists we could travel wherever the no es lo lejos que vayas it's just accidents are gonna happen and you just have to be careful around the corner let's be humble as fuck straight out who are we we're nobody you know at the end of the day we're gonna go out right now and it doesn't matter this could be your house you've been out of this fucking driveway a thousand fucking times a thousand times right pero tu no vas a controlar quien viene o quien sale si te toco te van a dar una chinga asi de simple I know like them and you guys as musicians too you know you guys have traveled so many fucking miles it doesn't matter bro you're gonna come out right now es que como dicen el clima y todo lo que esté afuera tu no lo puedes controlar todo wey todo wey ahorita no man ni te quiero explicarlo toda la semana he andado en chinga yo and everybody's acting brand new cause the fucking snow everybody's acting brand new cause the fucking it's raining come on bro yo por eso no salvo de mi casa es más ahorita lo trajimos tuvimos que agarrar avión me vine me vine se vino en jetski me vine yo estoy pagando la tarifa de los alberados ahorita si si bueno por ahí tiene la paja de ahí sale de ahí sale no pasa nada nada bueno ya le acaba de llegar el chequecito de José Torres compa compa ya me ha dividido no ya pues ya le pagué no 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 mi compa sacó no me pidan nada dice el vacío ay tienen cerveza y todo ahí está bien bien a gusto no me estén chingando y ustedes tocan en todos lados privadas privadas no hemos tocado mucho en night club pero si si hemos tocado en unos cuantos night club y este le gustan los corridos tumbados no le gusta no a mi me gusta estar parado cuando toco corridos porque los corridos como tumbados se mira más no estar acostado estar acostado si creo que es la mejor respuesta que escucha nada de profe profe profesional está sentado nos tocó ir a tocar a la casa de nata y también nos tocó ir ahí estábamos parados no hay nueve y se lo comieron no el pan nata fueron a tocarle a tocarle a este a junior mi respeto es la neta es una verga así como la música que sacan ellos les gusta pues nuestra música mi respeto es para esa música el operno como dices pere como me gusta su música tú no sabes si a ellos les gusta tu música uno juega ah no que corridos tumbados hey they're doing their thing you know I'm doing my thing todos le buscan pues cada quien cada quien para todos ajá siempre han como se han agarrado del estilo tradicional mi compa lo que ellos sueltan es muy original la melodía es muy original la letra es muy original y pues están están plebios fácil se puede rajar una pinche ceja y pintarse el pelo y decir no pues a mi no a ti es más presentación más que nada también fácil con la zurda imagínate llegar a un pinche evento con el pelo pintado con shorts calcetas no 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 me eches así yo también trae el pelo no pero estaba mirando estaba mirando y apenas me di cuenta y luego te las quito le voy a echar por así muy muerto a madre pero no no es cierto siempre llega encuerado este cabrón no se estaba diciendo que toca encuerado tomo sin camisa para que miren para que busquen los videos le gusta para que los cheques enseñando a Shishi mandarle saludos a mi carnal Richie que siempre estén pasando blunt ahí en el escenario porque él va así es mi compa Richie porque él lo hace yo ni siquiera yo ni siquiera fumo mota pero con mi compa Richie ahí fumo lo que él quiera no pero si lo que le digo de los shorts apenas me estaba dando cuenta ayer grabamos un video promocional para nuestro YouTube de un corrido que sacamos el año pasado también con mi compa Charlie y y estaba mirando el video pero el video lo hicimos acá normal de tenis y gorra y pues lo hicimos en el barbershop de mi compa Peewee en el House of Aids en Bloomington y y me estaba fijando en el video me fui a cortar el pelo y pues mi compa pone los videos ahí en las en las televisiones en el barbershop baby apenas me estoy dando cuenta que traigo Chori en el video yo acá tocando corridos con Chori pues fue algo laid back pero si nos nuestra imagen ahorita ya es más representable lo es es mirarnos lo tradicional porque si nos tocó ir a a tocar una vez con con unos amigos allá para bueno para Buena Park y estábamos con otros otros músicos ya que tienen su empresa su empresa grande y y les gustó el estilo pero yo andaba de Jordans y Jordans jeans y t-shirt y dice mi compa dice les gustó un chingo para la empresa pero sabes que es lo que no le gustó que no es un tradicional y esa empresa todo es tradicional y si esa empresa es se fijan en la imagen se fijan en la imagen y fíjate que al final de cuenta it's funny because not to bring my my girl out but we're talking about la chona last night we're driving home y la chona y la chona es bien simple bien simple pero es es un tema que está conocido mundialmente está tan simple pero que es lo que rifa la base lo que es la cultura y ya si cuando has visto a Mario Quintero en short y tenis bueno déjame te digo una historia bueno bueno así no la neta no nunca jamás 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 como que se va perdiendo un poquito ¿verdad? sí fíjate que sí ahorita para nosotros no es no importa lo ser diferente porque el de la cultura es más to save the culture to keep it alive ahorita todos quieren ser tumbados está chingón eso de lo tumbado pero se respetan se respetan pero no que todos digamos lo que más representa en México es lo sí la cultura we gotta keep that alive you have to for example like there was this one cat I don't remember some part of LA que tenía un cierreño pero los morros se moldaban a lo que yo estaba tocando avión de la muerte Anastasio Pacheco este el el rengo del ayo giro y querían escuchar nada más con una voz más joven un estilo más joven renovado exactamente y siento yo que ahorita es 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 y es muy cierto muy cierto y si hacemos un corte y regresamos con poquito más de la plática de la plática ya me cantó la regresamos no le ha tocado batallar con músicos no estoy diciendo que los músicos son batallosos ni nada pero que no lleguen o que no lleguen o que no vean a los ensayos o no quieran ensayar o no quieran ensayar o lleguen tarde como otros que conozco porque siempre me volteas a ver verga no 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 yo estoy acompañando van a soltar los putas no la neta no la neta no nomás una vez mi compa Chinto no llegó pero ya lo perdoné ya quedó en el pasado quedó en el pasado ya somos amigos otra vez hay que brindarle un fuerte aplauso a Chinto mi compa Chinto un abrazo una jalada diría mi compa Chinto love you without my heart love you without my heart mi compa Chinto una vez no llegó pero ya lo perdoné si llegó pero llegó tarde pero yo lo perdoné y con guaracha para acabar no pues eso no hay pedo estaban encabronados cuando no llegó a tiempo si la neta si fuimos a tocar un nightclub en Hollywood oh shit pero ya ve que el tiempo esa es la hora que te ay ay al ultimo ya pues ya se fue hace muchos años no pasa nada la vida si lo que paso paso pero de ahi aprendio el no a no llegar tarde no y fue todavía a veces que que platicamos de eso me cuenta dice no es que se me murio el teléfono que sabe que dice andaba andaba en una en una date con una morra dice y me marca y sabía que iba a ir con nosotros dice se me murio el teléfono y se me olvidó y al ultimo que yo que no hallaba el lugar o algo asi pretexto fue un chingo no pero lo perdone a mi compa chinto es lo bueno es lo bueno hay que invitar al compa chinto hay que invitar al compa chinto si hay que invitar al compa chinto no gusten los fuertes están adientos mi compa chinto que cuente su versión que cuente su versión de ese día que no llevo ahí nos agarramos a putas que resorterazos pues allá para el elenco de la pelea que están diciendo que uno lo agarra con Humberto si si hacemos más peleas a los 500 subscribers este este güey se va agarrando con el el que salió en Parca 67 la baterista nosotros ¿por qué? ¿qué pasó? bueno ¿por qué le cantaron? yo le canté el tiro pero no quiso no dijo que sí a los mil ¿a los mil? a los mil no es que pero me la andaba rajando ¿se van a hacer el amigo por cuestión de números o qué? eh fuck ya no no y ya le dije se agarraría con el compadre o así están los que me ha agarrado dijo me ha agarrado con grandes así como está porque ya había quedado a los criterios pero sacó un pinche golpe así bien perro y si nos echamos unas canciones aquí para la gente el garage que es para que vean que ustedes traen un queso para las quesadillas les echamos algo a ver y no me lo recibo eso me lo reservo y no es porque me esconda pero el cuello hay que cuidar cuando me empiezo pido que toquen mis corridos como los de la ley ni plan y tiempo regular hoy con los alvarado vamos a desvelarlo no se ocupa motivo la vida hay que disfrutar una primicia eso no lo hemos sacado exclusiva exclusiva muchas gracias por la exclusiva hay que disfrutar la vida y de lado hay que disfrutar la vida eso es de la plumita de usted claro que si me gusta eso suena perro y si le da unos toques a la plumita ah no no esa con la reves tuviera perro la verdad que si un gobierno que sabe lo que dicen los plebes ya deberían de sacarla para andar en el reyes en las mutu la verdad que si la verdad que si tienen algo cuadrado ahí y vienen varios temas muy bonitos de hecho le estaba enseñando los plebes en el camino para acá algo exclusivo que acabamos de terminar de grabar ya sería con la segunda mía y con la voz principal que viene siendo de mías en este caso y en otro corrido que tu lo hablas digo este y viene ya con la voz mía original y pues vamos a tratar de empujar ahí todo lo que viene y ya con este corrido pues la verdad que si se puede hacer algo machi la verdad que si yo siento que si se revienta machi y aparte de que como les dije yo en principio son plebes que yo admiro mucho desde mucho tiempo entonces y traen su estilo traen su estilo luego luego si se escucha la música o la voz si la voz de el esta es muy original y bien clarita se escucha si entiendes todo lo que va a cantar es muy original hay voces que como que fíjese que yo hasta la fecha he batallado con eso de que estábamos grabando y el ingeniero del estudio me dice oye cabrón vas a grabar la segunda mía con todo respeto a toda la plebada ya me dice vas a grabar la segunda mía pero tu siempre has tu has sido Christian Mendoza osea tu tienes tu voz y floreas tu voz ajá porque no estas acostumbrado a que te hagan segunda porque yo yo te canto yo soy el muchacho alegre y me amanezco pero si me entiendes no estoy como en la primera yo soy el muchacho alegre que me ama no 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 entonces me dice te va a costar un poquito para hacer la segunda mejor vamos a ver no dije yo no 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 de que le hago la segunda le hago la segunda y empalmamos ahí más o menos el rollo y salió muy bonito el tema entonces se cuadró y ya viene el tema que les digo y ahora más lo que me están proponiendo yo creo que si se puede hacer algo muy bonito porque lo que le hace falta a esta agrupación que es una chinguanería es gente como ellos no que tienen muchas muchas ganas de salir adelante y aparte mucho estilo claro que si no se si se podrá la canción esa que estaba contando que es como mandar la claro que si es esa esa si tambien esa esta con cortavenas esta con cortavenas como el que dijo este el que vino con los aventureros osea si la vieja se interesa interesa tu tambien a la vieja que el te va a ver que el te va a ver yo me la paso todo el dia pensando en ti y me pregunto si tambien piensas ser mi mi corazon ya no quiere vivir sin ti pero no se si tu quieres estar aqui perdonme si algun dia te he pagado pero esto no vuelve a suceder y este adios a mi me esta acabando yo se que tu no vas a volver sabes que yo ya no pienso rogarte me da igual si tu ya quieres marcharte un dia mas yo no pienso aguantarte esta situacion no se la deseo a nadie mis amigos me aconsejan que ya te deje yo pienso en estar aqui y mi amor yo se que no lo mereces esto es una burla para mi es un pedacito la segunda mitad esta un poquito mas explícita pero es una bomba esta chingona esta en grabaciones se va a grabar esa la comenzamos a escribir con mi compa chinto fuimos a desayunar y hay que escribir una cancion simon ninguno de nosotros esta dolido ni nada nomas salio y dice en cuanto la escuche al principio según era iba a ser de amor pero pues valio ver se cambio se cambio la cosa mi novia tampoco todavía no la he escuchado el dia que la escuche pues vamos a hacer un video asi del reaction reaction el reaction sera chido ya ya a quien se la dedicaste a ti hay pa la flevada que se la dediquen a todas las marras si te cae saco chelio no fue no fue sangre van a salir ofendidas si ya es la segunda parte y que es su comida favorita de ustedes los culitos jajaja jajaja se antojan jajaja entre mas hacedos mejor jajajaja compadre su comida favorita pues tambien el pan el bolillo el bolillo dice que el pan la coche jajaja como que todavia queda un poquito del episodio 69 si si que queda en este los recuerdos se surto el episodio 69 todo medio nos sentamos bueno mas nosotros yo creo esa madre fue como satanás de promedio no 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 vi no no vi no se sate nada como no y la hay de ese parece un size como 16 diego jajaja 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 los dos yo creo que se viene como el proyecto de grupo alvarado qué es lo más nuevo que viene por ahí es el corredor de mi compa mario que también viene un vídeo y en la ciudad de corto en mi casa ya que andamos esta una 45 y una rama por un lado desde que empecé el muchacho de su rojo con los cuñados la clica del becerrito en la que a mí me anda apoyando un abrazo para un lecho fue el que a mí me dio alabado el arte amos contó, González anda alivando claro que sí un saludito a toda la familia González mis amigos de la guerrería González creo que sí andan apoyando ahí el proyecto de los alvarado y se viene el vídeo el corrido ya salió ya ahorita ya está en todas las plataformas digitales ah entonces para que se jalen cosas ahí para que vayan a estar escuchando se llama el corrido del cuñado eso lo vamos a añadir al playlist corrido 2023 ahí estamos armando un playlist, bueno yo en mi Spotify traigo de todo de todo y esto se lo vamos a agregar al playlist por ahí corrido no pues compa neno es seria la plática siempre ahorita lo que le hicieron no chingonería como los podemos encontrar en las redes sociales en mi Instagram personal losalvaradojay el Instagram jaylo 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 salvarado o zaddy jr o zaddy jr o zaddy jr oh man la chiqui baby y el el Instagram de del grupo es losalvarado oficial doble o doble f a mi como luis losalvarado en Instagram y pues la banda losalvarado oficial para que los vayan a chequear y la música igual para que vayan a agregar todas las tensiones losalvarado en todas las redes igual muchas gracias al compa cristian por acompañarnos yo nomas estoy estorbando compa yo ando ya no 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 andan de caimán andan de caimán ustedes tres saben que el caimán no llegó nada de gente compa nada de gente nomas salió por los gastos jajaja y usted compa cristian sabe que aquí aquí tiene su casa con el garage que hace este ahí tiene su colchón cuando quiera venir este usted ya vino en su primera parte ese colchón me gusta nos acompañó las manchitas que se ven por ahí este son criaturas no les pongan atención a las manchitas de los colchones esta rompidita que tiene aquí en la esquina oiga plebe la neta estuvo bien cabrón el episodio 69 hicimos 70 con estos plebes para que lo vayan a sacar también el ciclo para que lo vayan a sacar algo erótico se puso el maníaco and these guys con el parque viene con tocho morocho a la verga gracias así nomás se los pongo y así me invitan seguimos avanzando saludos plebes estamos al orden y en un futuro la segunda parte de aquí con los claro que sí para la próxima nos traemos a a nuestro tubero también el compadre yo no pudo venir porque estaba viviendo saludos también que me da una desplazas este es nuestro tubero oficial para que lo busquen big boy dre saludos 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 al viejo a ver cuando se jala la greña para acá un consejo que quieran dejar para la raza digan malas drogas son muy malas son muy buenas pero son más malas que buenas eh compadre échenle ganas échenle ganas que pues échenle ganas aquí para todos y esto fue el garage cast episodio número 70 muchas gracias buenas noches buenas noches chau chau ¡Gracias!